Hola, ¿cómo están? En este video les queremos presentar herramientas para la educación primaria. Bueno, la educación virtual es un tema que debemos explorar aún, ya que los niños tienen mucho contacto con todas estas herramientas, pero aún no son conscientes de que a través de ellas también se puede aprender. Y ese es nuestro reto como maestros, poderles presentar clases creativas, clases dinámicas que ellos se motiven a aprender de esta manera, ya que los niños en este momento están en su zona de confort, están en su casa y son muchísimo más propensos a distracciones, cosa que en la educación presencial es un poco más fácil manejar. Entonces les vamos a presentar estas cinco herramientas. Antes de presentárselas les quiero decir que los links de todas estas páginas de estos portales educativos van a quedar en los comentarios y también les vamos a dejar un correíto donde nos pueden escribir para programar alguna asesoría o si tienen alguna pregunta puntual. Bueno, la primera herramienta que les vamos a presentar se llama Árbol ABC, que es una página con un gran contenido digital, está segmentado por edades de 3 a 5 años, de 5 a 7 años y de 7 a 10 años. Tiene materias como matemáticas, inglés, ciencias, tiene trabalenguas, adivinanzas. Y esta página se basa en cuatro alineamientos, que son la reducción del estrés del estudiante, el generar emociones positivas, la motivación del estudiante y el éxito del estudiante. Bueno, la segunda herramienta que les vamos a presentar se llama Mundo Primaria, que es un poco parecida a Árbol ABC. Este también tiene un gran contenido digital, sino que esta ya está segmentada por grados, de primero a quinto grado. Tiene cuentos cortos, tiene trabalenguas, tiene juegos. Es una herramienta que también podemos usar para desarrollar nuestras clases de una manera muy dinámica. Bueno, la otra herramienta que queremos presentarles se llama Aprendiendo Mates, que es una herramienta básicamente para el área de matemáticas. No está segmentado ni por edades ni por grados, pero sí por temas. Hay ecuaciones, hay geometría, hay números impares, números romanos, y allí podemos desarrollar toda nuestra clase de matemáticas. La otra herramienta se llama Intralíneas, que es una herramienta, una página de comprensión lectora que la presentan para niños de 8 a 18 años. En este momento, ellos tienen una versión Pro, pero en este momento, dada la situación del cierre de los colegios, van a poner esa, pues postearon en la página de que esa versión Pro la iban a poner gratuita, para que también aprovechemos todas estas herramientas que nos están brindando. Bueno, y la última herramienta se llama Testeando. Testeando es una página de test, inclusive va desde la primaria hasta la formación profesional, pero enfatizando pues en primaria que es los grados que nos acontecen, tienen cinco materias que nos presentan en los test, que son Ciencias Naturales y Sociales, Religión, Lengua, Matemáticas e Inglés. Y cada materia de estas tiene varios test. Y la idea de nosotros presentarles todas estas herramientas es que también puedan fusionar. Que en esta página les presente el contenido, pero en esta les puedo hacer el test, o en esta otra les puedo hacer el jueguito. Espero que les sirva muchísimo esas herramientas para que puedan crear una clave virtual muy dinámica. y si quieren otro tipo de herramientas o tienen una pregunta puntual, también nos pueden escribir. Muchísimas gracias por la atención.